La actriz mexicana Salma Ayek es una de las celebridades más queridas y conocidas de Hollywood. Con su talento, sensualidad y carisma ha consolidado una destacada carrera al conquistar la pantalla grande. La sensual mujer también es una de las favoritas de los internautas, pues recientemente celebró que ya tiene 13 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En dicha red social, Salma Ayek consiente a sus fans cada vez que puede con increíbles fotografías con las que deja a más de uno babeando por lo atrevido de sus poses. A continuación te dejamos algunas postales en las que la sensual Veracruzana retó la censura de Instagram al aparecer sin ropa. En una de las fotos, Salma Ayek posó acostada en una cama. Para celebrar sus 12 millones de seguidores, se le ve tomando una sesión de acupuntura, pero cuando sus fans notaron que no traía nada encima enloquecieron. ¿Qué decir de la vez que se grabó de lo más relajada tomando un sensual baño en un jacuzzi? En el clip aparece mojada y con su torso desnudo. En pocas horas, consiguió más de 4 millones de reproducciones y cerca de 600.000 me gusta. En otra ocasión, deleitó a sus fans al compartir una imagen en la que se le ve dentro de un jacuzzi bebiendo té, aunque no se le ve nada. Salma Ayek le robó cientos de suspiros a los internautas al saber que estaba sin ropa. Una postal con la que levantó pasiones fue el día que apareció sentada en su baño. Al fondo se ve un espejo grande en el que se refleja la actriz. Se le ve con la espalda desnuda y haciendo una sugerente pose. La vez que Salma Ayek apareció acostada en una cama. Para mostrar una probadita de su personaje en la película Tate Man's Suisse Bodyguard, compartió una imagen de su tatuaje, sin duda en esa imagen derrochó sensualidad, por lo que levantó pasiones entre sus fans. A las pocas horas de haber compartido su atrevida postal consiguió 406.472 me gusta y cientos de comentarios en los que sus seguidores no perdieron la oportunidad de decirle lo espectacular que luce.